El jugador apunta y... ¡En cesta! ¡100 puntos en puntería! Ah, sí, sí, dije que seguro fue un cortocircuito. Sí, un cortocircuito. ¿Me llamó? Con tu rendimiento académico, nunca te graduarás de nuestra escuela. Sí, lo he oído bastante a menudo. Entonces, ¿cómo planeas transferirte a tu escuela de baloncesto, eh? ¿Ah, sí? Paso el examen... ...y me cambio. ¿Cómo te atreves? ¿Para qué gritar tanto? Le traeré una manzana nueva. ¡Cálmese! Te doy un mes de tiempo correccional. Está bien, lo intentaré. ¿Qué onda con esta niña? ¿Qué agujero tienes aquí? ¿Y qué pasa esta vez, papá? Felicitaciones. A partir de hoy eres el director de este agujero. Quizá al menos entiendas cómo comportarte. ¿Eh? ¿Por qué? En tu escuela pasada rompiste todas las ventanas con tu estúpida pelota. Te echaste laxante en el té del profesor. Y soltaste cucarachas en la cafetería. ¿Te digo más? ¿Aún no lo piensas? Si no conviertes este agujero en un lugar decente, no irás a ninguna universidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Él es Mr. Damon? ¡Órale! Yo lo conozco. Tiene nuestra edad. Solíamos molestar a los pequeños. Aunque nosotros mismos seremos pequeños. ¡Oh, Jane! ¡Oh, Jane! Creo que volvió a golpear al niño de primer grado. Sí, este es nuestro nuevo director. No durarás mucho por aquí. ¿Qué diablos está pasando aquí? Perdónala. Es un poco agresiva. ¿Cómo llegaste hasta aquí, Damon? Mi papá decidió darme una lección y me trajo aquí para que yo, ya ves, piense en mi terrible y mal comportamiento. ¿Cómo se llama esta hermosa criatura? No entiendo. ¿Acaso tú... ¿De quién estás hablando? ¿Acerca de Maggie? ¡Maggie! Sí. ¿Entonces te gustó? Déjame presentártela. Será genial si mi mejor amiga sale con el director. ¡No puedo ni imaginármelo! ¡Ay! ¿Pero qué rayos? Vámonos de aquí. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ay, ya! Vine a recordarles que todos ustedes tienen un examen de práctica esta semana. Y el primero en presentarlo es... ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Qué sorpresa! ¡Y no llegues tarde! ¡Maggie! ¿Qué es lo que traes puesto? Me visto así todos los días. Así es como debería ser un uniforme deportivo. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Es que acaso no lo ve? El código de vestimenta de Maggie está mal. Creo que usted es el que no cumple con el código de vestimenta. Así está mejor. ¡Oh, señor Martín! ¡Le queda genial! ¡Oh! ¡Pintémonos las uñas de negro también! ¡No creo que sea gracioso! ¡Oh, señor Martín! ¡Te ves chido, hermano! Cuando termine la escuela de baloncesto, me convertiré en director de algún club y los obligaré a todos a vestirse así. ¿Él también quiere ir a la escuela de baloncesto? ¡Qué extraño! Yo no le dije que Maggie también quiere ir allí. ¡Qué fastidio! ¡Oh, supongo que sí! ¿Ya ves cómo son tal para cual? Sí, es cierto. No parece un perdedor. Incluso delante del profe te defiende. Pronto me encargaré de este Damon yo mismo. ¡Se acabó la clase! No puedo enseñarles vistiéndome así. Vayan a su examen o lo que tengan que hacer. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah, pues sí! ¡Adiós escuela de baloncesto! ¿Qué rayos está pasando aquí? ¿Qué chiquero es este? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué rayos es esto? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo siquiera dejar que esto sucediera aquí? ¿Qué? ¿Y yo qué hice? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Es terrible! Para compensar toda esta desagradable situación, tendrás que resolver el examen de Maggie. Sí, y no se atreva a resolverlo mal. ¿Cómo puede ser esto posible? Yo estoy a cargo aquí. ¿Lo olvidó? ¡Puedo despedirla! ¡Ándele, escriba! ¡Esto es muy gracioso! ¿Viste su cara? ¡Mimimimimí! ¡Es cierto! Muchas gracias a ti. Oh, quiero decir a usted. ¡Háblame de tú! ¡Órale, señor director! Maggie, realmente me gustas. Creo que tú también me gustas, señor director. ¿Y qué? ¿Cómo te fue? ¡Genial! Damon me ayudó. Yo obtuve una excelente calificación. Iré a presumírselo a los demás. ¿Tal vez también puedas ayudarnos? ¡Muy graciosa! ¡Claro que no! ¡No tengo tiempo para ayudarlos a ustedes, perdedores! ¿Qué? ¡Lo que escucharon! Pensamos que era mejor director Damon. ¡Claro! ¡No somos su amada Maggie! Sí, bro. Pensé que eras un hermano, pero resulta que no eres tan chido. ¡Ay! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Oh! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Vale! ¡Tengo algo para ustedes! ¡Vale! ¡Vayan a mi oficina en 15 minutos! ¿Escucharon? ¡Y no lleguen tarde! ¡Todavía soy el director! ¡Sí, iremos! ¡Sí, iremos! ¡Ahorita va a ver! Bueno, creo que ya saben qué hacer, chicas. ¡Ya vi qué están haciendo, chicos! ¡Conozco todas estas bromas! ¡Sigo siendo igual de rebelde que ellos! A ver, ¿qué sigue? ¡Ya veo! ¡Qué aburrido! Bueno, esto es del jardín de niños. ¡Qué tontos son! ¡Qué broma! Deberías estar avergonzado, director Damon. Sí, sí, sí. Muy divertido. Ahora tengo preguntas más importantes. Lo escuchamos. Mañana vendrá un inspector a este cuchitril. ¡Ay, no sabe qué! Realmente le agradecemos. Así que les ofrezco un trato. Si se portan realmente bien, les daré esto. Estamos de acuerdo. ¿A dónde? Primero se tienen que portar bien y luego les daré el dinero. Está bien. Sí, claro. De acuerdo. Chicos, creo que tienen algo en el ojo. Igual no entiendo. ¿Tienes algo en tu ojo, Sara? Daremos todo de la mejor manera, ¿sí? Hasta mañana. ¡Ya váyanse! ¿Qué está pasando aquí? No tengo idea de qué les pasó. Deme un segundo, por favorcito. ¿Qué están haciendo? ¡Habíamos acordado! ¡Ay! Se me olvidó decírselo. Lo engañamos. ¿Quién engañó a quién, idiota? Si entiendes que no les voy a dar ese dinero. Ah, ¿hablas de este dinero? Ayer lo robé de tu mesita de noche. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Ahora verán! ¡Qué chistoso! ¡Ese no soy yo! ¡Es Photoshop! ¿Qué clase de manicomio es ese? ¿Pero por qué manicomio? ¿Por qué las chicas están gritando como locas? Las chicas están gritando porque pronto tendrán una presentación vocal teatral y solo están... ¡Practicando! ¡Phil, atrápalo! ¿Y qué están haciendo esos tipos? ¡No, chicos! ¡Se les acaba de ocurrir un nuevo truco acrobático! ¡Eres un tonto! ¡Métete! ¿Y qué es esto? ¡Esto! ¡Oh, señor Phil! ¡Se llama libertad! ¡Nuestros alumnos pueden guardar cosas donde quiera que quieran! Eh, director Damon, ya le contó al inspector cómo obligó a la pobre maestra Emily a resolver el examen de Maggie. ¿Eso es verdad? ¡Cállate, niño! ¿Cómo se atreve a hablarle así a los estudiantes? El hecho de que sea, autoridad no le da derecho a hablarle así. ¡Cállate yo! ¡Por favor! ¡Es la pura neta! Si quieres, podemos ir a ver las grabaciones de las cámaras porque las estuve descargando. Te creo, jovencito. Y usted no se saldrá con la suya. Volveré aquí en una semana. Y si todo sigue igual, volará de aquí, ¿escuchó, señor Damon? ¡Perdedor! 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 Voy a hacer que usted salga de aquí, Damon. ¡Maggie! ¡Ven a verme urgente! ¡Creo que estoy estresado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ves? Te dije que relajante. Muchas gracias, Maggie. Por nada. Nunca me la había pasado tan bien con alguien como contigo. No pasa nada. Pronto este infierno terminará e iremos juntos a la escuela de baloncesto. Eso será genial. Solo tú, yo y otros 10 niños sudorosos en el patio del recreo. ¡Qué romántico! Por cierto, no te enojes con mis amigos. Solo son personas complicadas. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti, Maggie. ¿Están completamente locos? Y tú también estás aquí. ¡Cómo me tienen harto! Buenos días para usted también, señor Travis. El inspector acaba de llamarme y me lo contó todo. ¿De plano no quieres estudiar en una escuela normal? Bueno, papá, yo solo... No quiero escuchar nada. ¡Sal de aquí! Y tú, quédate. ¿Y yo por qué? No soy la directora y ni siquiera soy su hija. Ay, ¿te crees muy lista? Bueno, no soy una chica estúpida. Bueno, escúchame bien. En definitiva, tú no puedes salir con mi hijo. ¡Sale yo! Estás quitando cualquier posibilidad de que mi hijo tenga un futuro feliz. ¿Me escuchaste? Sí, señor Travis. Eh, por cierto, él no debería saber que te pedí que hicieras esto. ¿Qué pasa? Dime. Tenemos que terminarte y me lo siento. ¿Qué? ¿Por qué? Esto es gracioso. ¡Qué pasa! ¿Cómo puedes caer en esto cada vez? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué es lo que pasó, Maggie? Timon y yo tuvimos que romper. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¿Pero por qué? Todo estaba bien con ustedes. Ah, sí. ¿Cómo por qué? Su papá me lo prohibió. Dijo que estaba mal influenciando a Damon, aunque creo que tiene razón. ¡Eso es una tontería! ¡Déjame arreglármelas con él! No es necesario. Lo importante para mí es que Damon sea feliz. Ah, sí, sí. Todo estará bien. Olvídate de él. No han pasado ni cinco minutos. ¿Cómo podría hacer eso? Mira, mejor salgamos un día de estos, pasamos tiempo juntos y nos distraemos. No sé. ¿Estás de acuerdo? ¡Genial! ¡Señor Damon! ¿Y ahora qué quieren de mí? ¡Renunciamos! Está bien. ¿Cómo que ok? Entonces no quedarán profesores en la escuela. Ni modo. ¿Qué le pasa? Nada. Sí, parece que todos se han vuelto locos aquí. ¿A quién le importa? ¡Vámonos de aquí! Está bien. No, no pasen. ¡Hola, Maggie! ¿Aún estás triste? ¡Ay, Maggie! ¿Pero por qué eres pero tan joven? No puedes estar triste. No estoy triste. ¿No estás triste? Está sufriendo, pero te prometo que eres la chica más fuerte que he conocido en mi vida. Sí, ¿qué? Sí, ¿qué? Puedes superar cualquier tipo de obstáculo. ¿Sabes? Tienes razón. Eso es lo que digo. Solo tienes que tomarlo y hacerlo, así como yo. ¿Y eso cómo es? Bueno, como no quería, no fui a la escuela. Ajá. No quería y no terminé mi cereal. Ajá. Como quería, le conté al inspector sobre tu examen. Eh, no. ¿Qué acabas de decir? Eh, yo dije que como no quería, no me terminé mi cereal. ¿Entonces fuiste todo tú? Eh, yo, yo nada. No, yo no hice nada. ¿Cómo pudiste, Kevin? ¡Arruinaste todo! Ok, dejaré la escuela. Teimo solo tiene problemas por mi culpa y las de mis pseudoamigos. Eh, espera, espera. ¡Au! ¡Ay! Bueno, ya que es su decisión, no pienso interferir. Ay, por fin. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, no, no. Simplemente se lo imaginó. Maggie, todo lo que tienes que hacer es firmar aquí. No puedo ver esto. ¡Espera! ¡No! Maggie, no hagas esto. ¿De dónde vienes? Kevin me dijo que querías dejar la escuela y de inmediato vine hacia acá. Ya, Maggie, te olvidaste de la firma. Señor Travis, conozco a Maggie desde hace mucho tiempo y sé que el sueño de su vida es la escuela de baloncesto. ¿Y a mí qué me importa eso? Sí, por el bien de su hijo. Ella está dispuesta a renunciar a su sueño y dejar la escuela. ¡Solo piénselo! ¿Realmente haces esto por mí? Soy mala influencia para ti, Damon. No hay otra solución. ¿En serio amas a mi hijo? ¿Qué rayos pasa aquí? ¡Tú cállate! ¡Claro que lo amo! Traté de decirle eso, pero como siempre me interrumpió. ¿Pero qué clase de persona soy? ¿Qué está pasando en este lugar? ¡Cállese! ¡Ya! Lo siento, Maggie. Nunca pensé que diría esto, pero pareces una buena persona y puedes salir con mi hijo. ¿De verdad? Por supuesto que sí. ¿Qué tal? De nada. ¡Ya me voy de aquí! Volveré en un par de días para checar. ¡Vámonos rápido! ¡Aún estamos a tiempo de arreglarlo todo! ¡Hagámoslo! Bueno, igual no los voy a dejar en paz. ¡Escucha, Dan! ¿Puedes por favor quitar los escritorios y las sillas del pasillo? Es que me es incómodo caminar. ¡Ah, sí, sí, sí! Por supuesto, Sara. ¡Eso fue fácil! ¡Órale! ¡No sabía que eras tan rompecorazones! ¡No, no rompo corazones! ¡Amo los cerebros! ¿Entonces qué vamos a hacer con todos esos nombres y dibujos? ¡Ahorita lo resolvemos! Hmm... ¿Realmente lo limpiará todo él mismo? ¡Hola, Nicky! ¿Qué estás haciendo? ¡Chapeo! ¡Me hago las uñas! ¿Qué no ves? Ah, ¿pero eso no va en las uñas? Ah, pareces un tipo inteligente, pero tú no entiendes estas cosas. ¿Por qué quiero una manicura de un solo lado? Cuando volteo la mano, aquí no hay manicura. Pues, suena lógico. ¡Ey, si mejor lavamos las paredes! ¿Y te doy esto? ¿Qué opinas? ¡Estoy de acuerdo! ¡Oh! ¡Ahora también estoy a la moda! ¡Este queda bien! ¡Ay, pero qué diablos! ¡Ahora lo intentaré con el poder del pensamiento! ¡Este también! ¡Sí, funcionó! ¡Miren a quién te traje! ¡Hurra! ¡Dan, ¿estás bien? ¡No! La escuela era súper aburridísima sin ti. ¡Ay, una pelota! ¡Ok! ¡Les ayudaremos a resolver el examen! ¡Tomen asiento ahora! ¿Es raro que Kevin no esté aquí? Pues, la mayoría ya está aquí. Bueno, comencemos. Profe Phil, ¿puedo hablar con usted? ¡Tomen! Aquí están todas las respuestas. ¡Oh, guau! ¡Gracias! ¡Achín! ¿Y ahora qué hago? ¡Ah! ¡Ahí está la respuesta! La bocina funciona perfecto. ¡Tome! ¿Qué tiene? ¡Para usted! ¿Por extraño que parezca, todo está correcto. ¿Por qué le sorprende? En nuestra escuela tenemos estudiantes muy inteligentes. No lo dudo. ¡Basta! Bueno, sigamos adelante. Checaré la escuela. ¡Por supuesto, señor! ¡Adelante! ¡Achín! 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 por hacer esto e insultarme a mí. ¿Y si mejor no nos enojamos? ¡No! ¡Esto es el colmo! ¡Ahora es su fin! Bueno, lo queríamos de la mejor manera, pero será nuestra manera. Bueno, si lo miras desde el otro lado... ¡Déjeme ir! Nuestros estudiantes salieron bien en el examen. ¡Ya déjeme ir! ¡Por favor! No esté tan nervioso. ¿Se puede caer? Lo dejaremos ir, solo si no le cuenta a nadie. ¡Se lo voy a decir a todos! ¡Y también a la policía y a los... ¡Estoy de acuerdo! ¡Corra antes de que cambie de opinión! ¡Soy libre! ¡Hey tú! Siéntate aquí y piensa en tu comportamiento. Por cierto, es hora de que recibamos nuestros diplomas. ¡Démosle la bienvenida al director del reformatorio! ¡A mí! ¿Y tú por qué te levantas? ¡Tu mes ya pasó! ¿Cómo puede tener tanta autoestima? ¡Los viejos siempre son así! Sí, entre más grandes se vuelven peor. ¡Ya, silencio! ¡Felicitaciones! ¡Han aprobado con éxito sus exámenes y pueden ir a cualquier escuela que elijan! ¡Por fin lo logré! ¡Por fin lo logró! ¡Y por supuesto que me felicito a mí porque nunca volveré a ver sus fastidiosas caras! ¡Destruyendo todo aquí! ¡Esto es muy divertido! ¿Por qué no lo hicimos antes? ¿Qué está pasando aquí? ¿Están locos o qué? ¡La Ted ya no es la directora! ¡Póntela! ¡Pártate! ¡Voy a expulsar! ¡Nosotros la expulsaremos de aquí, Miss Honey! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedes hacer eso! ¡La escuela no puede estar sin un director! ¡Pues no necesitamos un director así! ¡Nuestra nueva directora es Britney! ¡No lo dejaré así! ¡Están re locos! ¡Hoy no habrá clase! ¡Hurraaa! ¡Josin, dale! ¿Quién está listo para la fiesta? ¡Nosotros! ¡Pues vengan entonces! ¡Qué padre! Y ahora el número estelar. ¡Lo siento mucho! ¡Chequeé un poco tarde! ¿Qué? ¡No pasa nada! ¡Decidí que hoy tomaremos un descanso de estas aburridas clases! ¿Y de dónde sacas que estás al mando, Britney? ¡Ahora todos siéntense en sus lugares! ¡Inmediatamente! ¡Miss Honey, se tuvo que ir urgentemente y me dejó como directora a mí. Britney, te dejo en mi lugar como directora, Miss Honey. ¡Esto es falso! ¡Esto no puede ser posible! ¡Ah, sí, demuéstralo! ¡Déjame entrar! ¡Me estás escuchando! ¡Todo esto es mentira! ¡Miss, Britney! ¡Me! ¡Se ve tan hermosa! Estamos muy felices de tenerla como nuestra directora Por cierto, ahora viviremos en la escuela ¿Qué es esto? ¡Maldición! ¡Me quedé dormida! Ok, ahora sí parezco una directora de verdad Y definitivamente me van a hacer caso ¡Habrá paso! Casi me caigo por tu culpa Fíjate por dónde vas Tú fíjate, mocosa estúpida ¡Loca! ¿A dónde vas con tanta prisa? ¡A trabajar! Una ayudita para un pobre vagabundo ¿Y por qué todos me ponen los nervios de punta? ¡Y esta es toda tu ayuda, tacaña! ¡Ay! ¿Dónde están todos? Bueno, tú eres la directora de esta escuela, así que tú dime ¿Dónde está tu respeto por la directora? ¡Estás despedido! ¿Qué? No tengo nada más por lo que vivir si me despide de esta escuela ¡Yo vivo aquí! ¡No me importa! ¡Vete de aquí! ¡No! ¡No voy a ir a ninguna parte! Bueno, tú te lo buscaste ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Solo miren lo que me hizo el maestro! ¡Me ha cortado el cabello! ¡No! ¡Yo no lo hice! ¡No! ¡Aquí están las tijeras! ¡Y mi pelito! ¿Pero qué fue eso, Britney? Si no sales de aquí ahora, todos verán este video ¡Y te quedarás desempleado para siempre! ¡No lo hagas! ¡Pero yo qué te he hecho! Ok, ahora definitivamente no serás aceptado en ninguna escuela ¡Fuera de aquí! ¡Fije! ¡Ay! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Ay! ¡Averígualo tú mismo! ¡Ahora tengo que encontrar a mis estúpidos estudiantes! ¡Maldita sea! ¡Me encerraron en un agujero! ¡Aquí ni siquiera llega la señal! ¡Tengo que salir de aquí! ¡La ventana! ¡Creo que me atoré! ¡Detesto a esos estudiantes! ¡Este video definitivamente se volverá viral! ¡Y grabaremos muchos más! ¡Porque tenemos mucho tiempo libre! Amigos, si les interesa ver nuestro TikTok ¡Sigan el enlace debajo de este video! ¡Oh! ¡Yo también quiero salir en el video! ¡¿Qué mierda de ahí?! ¡¿Qué mierda de ahí?! ¡¿Qué mierda de ahí?! ¡¿Pero qué está pasando?! ¡¿Por qué no están en clase?! ¿Estábamos grabando contenido bien chido? ¿Quieres verlo? ¡No quiero! ¡Todos a clase! ¡Antes de que rompa sus teléfonos celulares! ¿Britney? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué rayos te pasa, mi amor? Yo soy la directora aquí, no tú, amor. Llámeme Miss Britney. Tal vez está bromeando. Pues no parece. ¡Rápido, muevan sus pies! Britney, ¿pero qué te pasa? Prometiste que si fueras directora, todo sería diferente en la escuela. ¡Resuelvan el examen! ¿Qué? ¡No! Voy a salir. Y cuando vuelva, quiero que todos los exámenes estén resueltos. ¿Qué clases de preguntas tontas son estas? ¿Qué color le gusta a Britney? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Es neta? ¡Vaya, esto es increíble! Creo que sé las respuestas. Ni siquiera yo lo sé. ¡Pásame la copia! ¡Y a nosotras! ¡Déjenme! ¿Acaso estás esperándome, bebé? Dilan, ¿te sientes bien? Mejor que nunca antes. ¡Guau! ¿Quién es Dilan? ¿Qué está haciendo? Ok, ya basta de este circo. Britney, ¿qué onda? Todo esto es para ti. Ahora me gustas mucho. ¡Cállense todos y váyanse a clase! Ya empezó. ¿Dónde está Justin? Bueno, me va a oír. ¡Espera! ¡Aquí estoy! ¡Ay! ¡Demonios! Britney, ¿pero qué te está pasando? Te comportas como si no fueras tú misma. ¡Dame eso! ¡Ay! ¡Me embarraste! ¡Ay, menso! ¡Me quedé sin pegamento por tu culpa! ¡Tráeme uno nuevo ya! ¿Menso? ¿Cómo que soy un menso? Britney, soy tu novio. ¿Acaso lo olvidaste? Lo diré de nuevo. Por si no entendiste la primera vez, en esta escuela para ti soy la directora. Pues sería mejor si Miss Honey siguiera siendo nuestra directora. Y por cierto, ya no somos novios, Britney. Britney, ¿qué? No me importa. ¿Y qué onda? ¿Hablaste con Britney? ¿Nos dejará en paz? Ella ni siquiera quiso escucharme. Es como si estuviera loca. ¡Demonios! Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Se porta peor que nuestra directora anterior? ¿Cómo que qué? Aprenderemos a copiar. ¡Qué inteligente eres! Britney no te deja ponerte esos anteojos. A diferencia de ti, yo busco opciones. ¡Oye! ¡Deténganse ya, chicas! Tenemos que averiguar cómo quitar a Britney del puesto de director... ¡Qué hambriento, infeliz estoy! Ahora, ¿dónde conseguiré un nuevo trabajo? ¡Ey, amigo! ¡Déjame morder un pedazo de tu manzana! ¡Largo de aquí, tonto! Esta es mi manzana. ¡Yo no soy un tonto! ¡Trabajé como maestro en la escuela y luego me echaron! ¡Estás diciendo tonterías! ¡Sal de aquí! ¡A mí nadie me ayuda, así que no pienso ayudarte! ¡Esa Britney ha arruinado mi vida por completo! ¡Además hace frío! ¿Qué debería de hacer ahora? ¡Oh! ¡Voy a pasar la noche aquí! ¡Demonios! ¡Oh, sí! ¡Por fin, soy libre! ¡Vete de aquí! ¡Miss Honey! ¿Es usted? ¿Eric? ¿Eres tú? ¡Sí, soy yo! ¿Y qué te pasó? ¡Es culpa de Britney, me echó de la escuela! ¡Por favor, quiero ser maestro otra vez! ¡No entiendo quién la nombró directora! ¡Eres tonto! ¿Cómo es que le creíste? ¡Cálmate ya! ¡Serás maestro, vamos! ¡Hurra! ¡Si vuelven a reprobar el examen, los expulsaré a todos de la escuela! ¡Ay, sí, claro! ¿Y entonces de quién te vas a burlar? ¡Cállate! ¡No la hagas enojar! ¡No reprobaremos el examen! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargué de todo! ¿Y esto en qué nos ayudará? ¡Oh, no manches! ¿Qué tienes ahí? ¡Nada! ¡Trae eso para acá! ¡Ah! ¿Estás tratando de engañarme? ¡Rayos Stacy, arruinaste todo! ¡Hola de tramposos! ¡Ahora sí ya valieron! ¡Ya nos tienes hartos! ¡Sí! ¿Cuánto tiempo vas a seguir fastidiéndonos? ¡No necesitamos una directora así! ¡Justin! ¡Ya basta! ¡Ya no molesten a Britney! ¡Ya no eres nuestra directora! ¿Entendiste? ¡Sí! ¡Ya no te escucharemos! ¿Sí viste cómo te protegí? ¿Te gustaría salir conmigo? ¡Déjame en paz, idiota! ¡Ah! Ok, entonces sí le gusto! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no, baby! ¡I don't dance! ¡But now I love to be around you! ¡I'm not scared to stick a chain! ¡Pues qué onda! ¿Ya casi terminan? ¡Todo mi cuerpo está entumecido! ¡Yo terminé! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ustedes qué? ¿Qué les pasa? ¡Te están burlando! ¡Pero mira nada más! ¡Ya hasta se puso la corona! ¡Así que está loca! ¡Mis Hany! ¡Perdónenos, por favor! ¡Perdónenos, por favor! ¡Pero cómo escapaste! ¿No esperabas volver a verme, Britney? El profe Eric me rescató. Fue muy mala idea haberlo echado. ¿Es el profe Eric? ¡Está irreconocible! ¿Qué le pasó? ¡Ya! ¡Basta de charla! Britney, estás expulsada de la escuela. ¿Qué? ¡Hurra! 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 ¡Dylan! ¡Justin! ¿Pero por qué? No. ¿Por qué no dice nada? ¡Tú te lo buscaste, Britney! Y a mí. Ya no me importas. Me importabas cuando eras la directora, pero... Ya no más. Ya ves. ¡Vamos! ¡Largo de aquí! ¡Ah! 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 ¿Por qué todo salió así? Todos juntos expulsamos a la directora de la escuela, pero solo me expulsaron a mí. ¡Ay, rayos! ¡Ella también está aquí! ¡Justin! ¡Ay! ¡Tienes que ayudarme a volver a la escuela! ¡No es justo que me hayan echado solo a mí! ¡Yo no te debo nada, Britney! ¡Tú tenías que pensar en lo que estabas haciendo! ¡Justin! ¡Por favor, no te vayas! ¡Ayúdame! ¡Por favor, hazlo por nuestro amor! ¡No hay más amor entre nosotros, Britney! ¿Pero por qué? ¡No puedes desenamorarte tan rápido! De acuerdo. Le pediré a la directora que te acepte de nuevo en la escuela. ¡Gracias! ¡Pero eso es todo, Britney! ¡Me gustan estas lecciones! ¡Siempre es divertido cuando hay perdedores en el salón! Bueno, por fin estoy aquí de nuevo y soy profesor otra vez. ¡Muy bien, chicos! El día de hoy vamos a resolver un examen. ¡Ay, no! Aunque, ¿saben qué? Mejor no solo Britney escribir el examen el día de hoy. ¡Qué buena idea! ¡Usted es el mejor maestro, profe Eric! ¡Pero es un examen de preparatoria! ¡No sé cuáles son las respuestas! ¿No sabes? ¿Dices eso? ¡Entonces estás reprobada, Britney! ¡Ay, ¿y por qué? ¡Eres una tonta! ¡Y perdedora! ¡Ay! ¡Ah, siento un poco de pena por ella. Yo también, pero ella misma tiene la culpa. No debió haberse comportado así con nosotros. Me aprenderé todo y le demostraré a todos que no soy una perdedora. ¡Maldita sea! Oye, ¿por qué estás sentada sola aquí? Porque yo no soy una perdedora Y tengo que demostrarle a todos que soy inteligente No lo sé, tal vez, ¿te gustaría que te ayude? Pero tú me odias como todos los demás ¿Por qué rayos me ayudarías tú? Oh, estaba enojado porque me rechazaste cuando eras directora Pero ahora que ya no lo eres, ya no estoy más interesado en ti Gracias, Dylan Mejor dejémoslo así Así como te dije, ya no estoy interesado en ti ¿Qué? ¿Examen de nuevo? ¿Cómo nos pueden poner tantos exámenes? Pero este está muy fácil, vean Ahora, ¿escuchaste eso? ¿Qué quieres, perdedora? Ya lo resolví todo Pueden copiarme si quieren ¿Acaso Britney aprendió de su error? Todos contestaron correctamente No puedo creer esto Tengo que mostrárselo inmediatamente a la directora ¿Y por qué nos ayudaste? Perdónenme por cómo me porté con ustedes Ser directora me hizo despegar los pies de la tierra No necesitamos tus disculpas Vámonos, Barbie Justin, ¿tú sí me perdonas? Estoy ocupado, Britney Bueno, pero al menos Gracias a mí Ahora eres inteligente ¡Dame eso! ¡Ahora es mío! Bueno, me lo merezco Soy culpable de todo lo que me pasa Sí, debiste ayudarme justo cuando te lo pedí No entiendo cómo es que Stacy sabía las respuestas a todas las preguntas Yo fui quien la ayudé ¿Y por qué hiciste eso? Espera un minuto, Barbie Dylan, nunca pensé que fueras tan buena onda ¿Quieres tener una cita conmigo? ¿Yo contigo? Vale, está bien, probemos Veo potencial en ti para convertirte en una directora de la escuela ¿Eres tan lindo? Rayos, creo que extraño mucho a Britney ¿Y qué tal si le damos otra oportunidad? ¿Qué? ¡No! ¿Y por qué no? Si ya se disculpó por su comportamiento Es verdad, chicas Ella parece que se dio cuenta de lo que hizo Bueno, lo pensaremos Britney, ¿por qué no estás lista para la clase? Me robaron mi mochila Bueno, entonces ya sabes la calificación que obtendrás hoy Espera un momento, profe Eric Mire, Britney tiene un cuaderno Y el libro Y un lapicero también Oh, y también una regla ¡No puede ser! ¿Es en serio? ¿Ya la perdonaron? Bueno, si Britney nos promete no volverse a comportar así ¡Lo prometo! Sí Sí, cometiste un grave error, Britney Pero decidimos que no nos quedaríamos en el pasado y seguir adelante Gracias a todos Les prometo que no los decepcionaré, de verdad Nunca pensé que ustedes podrían ser novios ¡Nosotros tampoco! Justin, hablemos, porfa Justin, te extraño mucho ¿Podemos tratar de reavivar nuestra relación? De acuerdo, Britney Porque yo, yo también te extraño ¡Ah, se reconciliaron! ¡Ahora podremos salir en parejitas! ¡Oh, la gas! ¿Estás grabando? Ok, uno, dos, tres ¡Ya! No tanto Anthony dijo que soy su amor platónico Escriban en los comentarios si creen que es cierto o no ¡Casi me caigo por tu culpa! ¡Fíjate por dónde vas! Me gusta la comida hecha con harina Pero esta vez me tocó usarla de esta forma Sí, ya no te escucharemos ¿No esperabas volver a verme, Britney? La profe... La profe... ¡Perdedora! ¿Por qué no soy una perdedora? Y yo... Otra vez